En mi opinión son desertores, hasta nunca. Por la gloria del sol revelada. Atención, el radiante Itamen, el único y verdadero rey sol. La luz en la sombra, cuya voluntad es la luz y cuya luz es ley. Ordeno a Bajabas el Luminoso que hable por mí. Por la voluntad del radiante Itamen, el sol brilla inmisericorde sobre el traidor Uthid. El cazador que nos traiga su cabeza recibirá un botín de 500 esquirlas. Más prisioneros que realeza, ¿no crees? ¡Mmm! ¡Qué pelo tan lindo! Tenemos que hablar, pequeña cazadora. La tienda verde en lado sombrío. Te esperaré. Estoy ocupada. Ambas sabemos que no eres asesina, Sueldo. Uthid es inocente. Así que ven a verme, mientras haya tiempo para salvarlo. La entrada de la que te hablé la tienes detrás. Debes estar probando. Para nada. Y no te preocupes por los cernícalos. Estarán haciéndose los importantes y no te prestarán atención. Primera vez en la ciudadela. Hay que ver el anillo del sol desde arriba. Pero los cernícalos... ¡Ja! ¿Quieren que veamos esto, chico? Causa una gran impresión. Ayer no apareció. Es una locura. No creas. Seguro que van... La barandilla. Desde ahí no hay mucha caída. Los cernícalos mercenarios tienen un aire adentro. No hay mucha caída. No hay mucha caída. No hay mucha caída. Al otro lado de la torre Busca un respiradero Veo que has estado aquí antes Obviamente Ahora es muy importante que oigas lo que tengo que decir Ya te enseñé la entrada Pero a partir de este respiradero no hay marcha atrás Antes de descender a lo más profundo Debes centrarte, equiparte y tomarlo en serio Sin distracciones Si tienes cosas que hacer, olvídate de ellas o hazlas primero No toleraré quejas ¿Queda claro? Tolerarás lo que yo quiera, Silence Nadie te pidió que vinieras Voy a bajar Llevo toda mi vida intentando descubrir los secretos de este mundo El origen de las máquinas ¿Cómo los antiguos lograron tales maravillas para luego caer en el silencio y la muerte? Una vida de fracasos Año tras año Década tras década Topándome con muros irrompibles Puertas que no podía abrir Hola Hasta que una cazadora Nora salió del salvaje este Y... Voila Para ella Los secretos más profundos de la tierra estaban expuestos Sospecho que te resultará más fácil abrir esta puerta que a mí hace años Espere identificación Perfil genético confirmado Acceso autorizado Error 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 De funcionamiento ¿Es una broma? Yo no me estoy riendo Cierra la boca, tiene que haber una forma ¡Hey! Soy Elizabeth Zovec Y solicito acceso Acceso solicitado Funciones de usuario raíz disponibles Desea continuar ¡Sí! ¡Abre esta puerta! Analizando Acceso primario inoperable debido a un fallo mecánico Procedimiento de ventilación de emergencia disponible Desea continuar ¡Sí! Ventilación de emergencia autorizada A estas alturas Creo que no se puede tener todo Eso llamará la atención Pronto perderemos la exclusiva de este sitio ¿Perderemos? Pensaba que yo era la única que se jugaba la vida aquí Sí, ajá ¿Ahora puedes seguir? Hay mucho que aprender y menos tiempo del que esperaba Bienvenida al proyecto Zero Dawn Zero Dawn Lo encontramos ¿En serio te sorprende tanto? El diagnóstico del sistema detecta múltiples fallos Intentando ¿Qué era esta sala? Quizá una recepción Echa un vistazo Echa un vistazo Tómen asiento Y esperen a que digan su nombre Tómen asiento y esperen a que digan su nombre Hay una selección de bebidas y aperitivos a su disposición Una sala más pequeña Tómen asiento Yo Tenemos que ir a la Tómen asiento Tómen asiento Tómen asiento Hay una selección Tómen asiento Tómen asiento Pasen a la sala de visualización 1 para un importante mensaje sobre el propósito de su visita. ¿Qué? ¿Qué era este lugar? Una sala holográfica. Datos de ZD-01 intactos. Reproducción. Les doy la bienvenida al proyecto Zero Dawn. Soy el general Harris, jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos de América. Seguro que han oído los rumores de que Zero Dawn es un programa de superar más de alto secreto. El milagro que nos salvará de la plaga de Farrow. Si la operación Victoria y Perecedera contiene a los robots el tiempo suficiente. El motivo por el que estoy seguro de que habrán oído los rumores es porque yo los extendí. Y son mentiras. Zero Dawn no es un programa de superar más. Y no, no salvará. Nada, no salvará. Explicaré por qué. Cuando nos dimos cuenta del fallo, ya era demasiado tarde. Nada podía parar la plaga de Farrow. Nada lo hará. Los robots seguirán replicándose y devorando la biosfera. En la Tierra será destruida y convertida en una esfera baldía. La extinción global es inevitable. No importa a cuántos matemos, los robots seguirán creando más a un ritmo exponencial. Si tuviéramos sus códigos de desactivación, podríamos apagarnos a todo el enjambre. Pero como sus protocolos criptográficos usan ondas polifásicas enlazadas. Haría falta medio siglo para romper el código. A lo mucho, tenemos 16 meses. No es una opción de supervivencia. La destrucción de la biosfera no es un apocalipsis del que podamos protegernos en un refugio o en una estación espacial. No habrá tierra que recuperar. Solo una roca tóxica y sin vida con millones de robots Farrow sobre ella. Hibernando. Y esperando algo que comer. Es la horrible verdad tras las mentiras de la Operación Victoria en Perecedera. Mis mentiras. Mentiras diseñadas para inspirar a millones de inocentes a sacrificarse en la batalla. ¿Por qué? Por. Para ganar tiempo para ustedes y el trabajo que harán aquí, el día cero, en que la vida de la Tierra dejará de existir, se acerca rápidamente. No se puede parar. La esperanza de Zero Dawn es que después pueda llegar algo nuevo. Dejaré que Elizabeth Sobeck sea la que aporte ese rayo de luz en la oscuridad. Harris, cambio y fuera. Eso no tiene sentido. La vida en la Tierra no dejó de existir. Dijo que no era posible detenerlo. Pero lo fue. De algún modo, Elizabeth nos salvó. Tengo que seguir buscando y averiguar cómo lo hizo. Cernícalos. Entraron. Por los conductos. Que nada te impida averiguar la verdad. ¡Dispérsense! ¡Si se mueve, ¡mátenlo! ¿Es este lugar? ¿Una tumba? ¿Quieres hablar de algo más? Caray, mi mamá tenía razón. Disculpa. Mi madre se tomaba la Biblia. No en serio, estilo Texas. Es... Así es, sí. Así que esos monstruos mecánicos no solo matan personas, ¿se alimentan de ellas? No solo personas. Toda materia orgánica. ¿Todo ser vivo disuelto en nutrientes? ¿Milenios de evolución licuados? ¿La vida reducida a un... ¿Maldito biocombustible? En una palabra... Sí. ¿De quién es la culpa? ¿Faro? Bastardo. ¿Está aquí? No, doctor. Por favor. Dile que Tom Pai quiere hablar con él. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Doctor! ¡Por favor! ¡Tómame a Tretforo! Usted trabajó para Faro Automated Solutions. En la rutina de autorreplicación del Chariot. Vine pensando en esto como en una rendición. Cuando me atraparon pensé... Ya era hora. Llevo intentando digerir la culpa cada día desde... Desde... ¿Quiere que paremos un momento? No, no, no. Es que... Esperaba que Zero Tone fuera... No, no, no. Es que... Esperaba que Zero Tone fuera una forma de deshacerlo todo. Mi trabajo. Lamento decir que llegó a enorgullecerme. Pero Ted sabía aprender un concepto. Y en el laboratorio, en la luz de creación... La primera prueba... Cuando vimos que entendían sus propias estructuras... Que podían reconstruirse a partir de memoria y luz... No había límites. Dios, no había límites. Hay algún error. No entiendo por qué me trajeron y por qué me enseñan estas cosas. Sé que es mucho para asimilarlo de golpe. En la sala de espera estaba con un premio Nobel en biofísica y un monje, creo. No hablaba en nuestro idioma ni mandarín. Es muy raro... El ejército es entretenido y algo. 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 Entiendo que es terrible... Pero no es posible... Pero no es posible detenerlo. ¡No le detenemos! A Gil Day... Mis amigos, mi familia... Que ya participa en la operación... ¿Puedo evitar? Sin que me vea. Los ejércitos... ¿Puedo responder a algunas de esas preguntas? Solo quiero saber por qué estoy aquí. No tiene sentido. Estar aquí con sus habilidades... ¿Pagarás por eso? No sé. Soy una historiadora de la... Conozco los maestros Solani. Bien. Bien. Estás cerca. Unos seres primitivos no nos detendrán. Los puntos de datos... ¿Qué contienen? ¿Qué contienen? ¿Qué contienen? Mire, dejemos el misterio. Construirán una nave colonial. Es obvio. Y no va a funcionar. Lo digo en serio. ¿Recuerdan la odysia? Ese montón de basura espacial multinacional... Que fue en órbita e inutilizada desde el 57. No va a ninguna parte y es lenta. Y hay que llegar a algún sitio muy rápido. ¿Tienen idea de la inmensidad del reto que significa preparar una nave colonial a tiempo? Para dejarlo claro, yo no trabajo en el proyecto. ¿Entienden al menos el escaso número de personas que podrían salvar? El concepto de nave generacional es... No va a pasar. Es lo primero que se abandonaría en favor de la embrionización. Para esa clase de almacenamiento haría falta mucho material, energía, recursos... Así que, aunque lo hagan, aunque la construyan y la envíen a Sirius X... En esa cosa no hay sitio para la gente, ¿ok? Si pudiera mantener la calma... ¡Están locos y creen que van a escapar de esta roca! ¡No escapará nadie! ¡Médico! Con Susan Alpert, científica medioambiental. ¿Doctora? Disculpen, no estaba... Doctora... Solo decía su nombre. ¿En qué estaba pensando, doctora? En nada de lo que dijo el general, ¿no? Estaba en el equipo CCG este en 2051... Cuando el segundo terremoto puso en peligro el reactor. Aún sueño con eso, después de tantos años. La zona roja extendiéndose en la imagen, lentamente, como una mano abriendo los dedos. La estábamos buscando precisamente por su participación en ese evento. ¿En serio? Qué interesante, porque nada funcionó, nada podía volver a crecer ahí. Fue un fracaso catastrófico. Pero la zona roja no es nada comparada con la caída de biomasa a escala global. La biosfera y la hidrósfera se derrumbarán y la Tierra será inhabitable antes de que los robots nos aniquilen. Victoria imperecedera no puede ganar tiempo. Así que quiero ver qué es realmente Zero Dawn. ¿Qué es lo que nos da? Seguro que entiende la urgencia que nos lleva a traerla aquí, señorita O'Kilo Capitana O'Kilo, intenta darme las gracias por no resistirme Creo que no pudimos negociar una solución diplomática En lo que respecta al litio de mi país, siempre venía un enjambre a negociar Metalurgic International, mando robótico de Estados Unidos La identificación cambiaba, pero los robots no Tiene mucha experiencia en conflictos entre humanos y robots Sí, y también las prótesis que lo demuestran Pero seguí enfrentándome a este horror, aún siendo un reto inabarcable Guerra cibernética Pensaba que Zero Dawn sería un proyecto Manhattan para generar los códigos de desactivación Con los recursos que tenía, calculé que romper el código era un esfuerzo inútil Casi esperaba que demostraran que me equivocaba Por desgracia, su cálculo era correcto Como dijo el general Harris Muy bien, no me trajeron para lamentarme ¿Qué queda? Datos de ZD-02 sin datos Reproducimos Elizabeth Zovec Las malas noticias son ciertas La plaga de Faro está devorando la biosfera La vida dejará de existir Pero tiene que ser el fin Y si podemos dar a la vida un futuro Y si construimos una especie de semilla Desde la que florezca Vida en un planeta muerto Es la esperanza y el fin Del proyecto Zero Dawn Crear un sistema inteligente y automatizado de terraformación Y que la vida vuelva a surgir de la nada Un sistema semejante Requeriría una verdadera IA Totalmente consciente y capaz de tomar trillones de decisiones para reconstruir la biosfera Una guardián inmortal Dedicada a recuperar la vida La llamamos Gaia Madre naturaleza en una IA Pero es solo el núcleo del sistema Debe estar rodeada y potenciada Por un completo conjunto De funciones subordinadas Son como extensiones de la mente de Gaia Cada una de ellas diseñada para un fin concreto No son IA Pero no cabe duda Cada una presenta un desafío de ingeniería más profundo Que nada que la especie humana haya intentado nunca antes Hardware que conserva y luego gesta Los miles de millones de embriones de los que renacerá toda la vida Construir instalaciones subterráneas para custodiar Solo para empezar No hay que construir el sistema entero Lo hermoso de un sistema de terraformación automatizado Es que puede construirse a sí mismo En los próximos días Conocerán cómo encajan todas esas funciones Todas esas piezas que van a desarrollar Cómo trabajaremos contrarreloj en las iniciativas de recolección Con software, tecnología e instalaciones Cómo nos cerraremos y sellaremos todo Antes de que ocurra lo inevitable Y lo que es más importante Sabrán que no acabará ahí Cómo Gaia generará esos códigos de desactivación De los que habló el General Harris Y creará matrices de transmisión para difundirlos Apagando los robots Sepharo por siempre Cómo Gaia construirá e imaginará Cada robot que necesite para hacer su trabajo A lo largo de los siglos Para desintoxicar la atmósfera Y los envenenados mares de la Tierra Reverdecer el planeta con semillas preservadas Creogénicamente Y repoblar la Tierra con vida animal Y cuando completa el proceso Una nueva generación de seres humanos Engendrados en instalaciones por todo el planeta Tendrán acceso a Apolo El amplio archivo de conocimientos y logros culturales de la humanidad Donde aprenderán de nosotros De nuestro mundo Y lo que es más importante A no repetir nuestros errores No se trata de un sueño imposible Está a nuestro alcance Si trabajamos sin descanso Y no nos detenemos ante nada No podemos impedir que la vida acabe Pero si me ayudan a mí Y a Gaia Habrá un futuro Ahora Únanse a mí para hacerlo realidad La Tierra fue destruida Y luego Reconstruida Sí Por una máquina Una máquina creadora Fue Elizabeth Por la vida Por nosotros Pero ¿Por qué Hades? Si era parte de Gaia ¿Cómo acabó entre los restos de un robot de Faro? ¿Y por qué quiere matarme? ¿Y Apolo? El archivo de conocimiento ¿Qué pasó con él? Estoy tan confundido como tú Quizá haya respuestas más adelante ¿Por qué? ¿Por qué? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para mí se acabó esa vida, trabajaré duro, el doble de duro para ganármelo, para que mi familia tenga un lugar en Elysium Jamás pensé que podría expiar mis pecados Si aún siente náuseas No, los inhibidores están actuando, ya no siento la lengua Ojalá pudiera decir que creo en esto Pero el daño es demasiado grande y extenso Es absoluto Con todo el respeto al trabajo de la doctora Sobek en Miriam No, no, la vida no siempre encuentra la forma A veces nunca vuelve Como Sissichi Este Como el Congo Como Timur Como nosotros ¿Esta es nuestra recompensa? ¿Una ciudad de enfermos terminales esperando la muerte? Envejecerían juntos, con sus seres queridos, en un lugar seguro No tengo seres queridos ¿Podría formar una familia? Temo que no Todos los habitantes de Elysium serán esterilizados Un hábitat capaz de sustentar a una base inicial de 2.000 personas hasta 100 años es un reto enorme, doctora Alpert Si la población crece en lugar de disminuir, todo el mundo moriría en menos de 30 años Lo imaginaba Pero no me atreví a decirlo en voz alta Disculpe Terminemos Eutanasia médica No quiero ser parte de esto, solo quiero que acabe Si Ya veo El protocolo exige una espera de 48 horas y entonces Es para que me porte mejor Seguridad, para su protección ¿Quiere hablar de cómo se siente? Claro Hablaré Sorprendido No Estupefacto Como decía mi viejo Estupefacto Con esa vena palpitando en la frente Creía que Creía que Lo que están diciendo aquí es posible Le recomiendo que lea los documentos sobre sus opciones Ya vi suficiente Me largo de aquí ¿Pero qué? No Quítenme las manos encima No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Intrusa! ¡Tras ella! Es un mal día para uno de nosotros. ¡No te mueras! ¡No! ¡No! No hay energía. ¿Hay alguna otra ruta? Sé qué hacer. Solo necesito mi foco. Esos hackers de pacotilla del FBI de Mockingbird en mi época... Disfruté dándoles una lección. Pero quizá me pasé un poco con esa pobre terapeuta. Era guapa y solo estaba repasando una lista. No podía entender lo ridículo que era Cyril Dunn. El presupuesto de un dios para gente jugando con un proyector de hologramas. Relájate, cielo. Voy a dejar las cosas claras. Mira, mamá, estoy creando vida. Si la vida es tan importante, ¿por qué no dejar que siga su curso? La extinción es natural. Cyril Dunn no lo es. Caray, es tan antinatural que en mi pueblo lo llamarían abominación. Lo saben bien y por eso es secreto. Mientras tanto, mi dulce terapeuta se estaba mordiendo el interior de la mejilla. Mala costumbre. También se había mordido una uña, solo una. No era tu día, ¿verdad, amor? Veía cómo aumentaba su desesperación. Dijo, supongo que va a rechazar el encargo, señor Tate. ¿Estás bromeando? ¿18 meses de trabajo esforzados a cambio de 30 años de tranquilidad en el isium viendo porno? Cuenten conmigo. Cyril Dunn es una especie de arte. Una expresión a la mayor escala posible. Pero es demasiado injusto. ¿Por qué me eligieron? Lo decidió un comité, un algoritmo. ¿Mi familia se salvará porque me gradué en Historia del Arte? ¿Eso está bien? ¿Doctora Azubay? ¿Cristina Azubay? ¿Sí? Conocí a un hombre, otro historiador. Era experto en Bauhaus y nuevos materialistas. Pero una vez vino a una de mis conferencias. Otra oportunidad injusta. Toda la gente de ese auditorio. Ahora estamos ambos aquí. Pero creo que aceptaré mi destino. No, no es justo. Para nada. Pero por el bien de mi familia. Y del arte. El arte está vivo. Tiene que poder hablar desde más allá de la historia y resonar en el futuro. No perderse en el olvido. Debo aprovechar esta oportunidad. Hablé con ellos sobre el sentido de Artemis. Dejé claro que no me apuntaba a lo del zoológico global. No hemos demostrado ser los mejores guardianes en los últimos miles de años. Así que la idea de una biosfera reconstruida... Es horripilante, ¿no? Todo un espectáculo de terror. No tenemos derecho a jugar con estas cosas. Pero la alternativa... De nada. Tener todo esto y luego simplemente... De nada. Aquí vamos. Otra vez. Necesito la configuración completa. Tiene pasión. Tiene sangre en las venas. Así que dije que lo haré. Lo pondré todo en esto. Literalmente. Cuando el proyecto termine, elegiré la opción médica. Gracias. El terapenta dijo que quizá cae de idea. Pero le respondí que no me conoce muy bien. Por el bien de la vida... Haré el trabajo sucio. Pero no quiero formar parte de ese patético futuro de segunda. Soy un hombre libre. Nunca me gustó la sensación de la luz de estado sólido en la piel. Y... Soy un poco claustrofóbico. Listo. Debería mirar la puerta cercana. ¡Ey! Ya me cansé de la incompetencia de Brett, ¿ok? Se las arregló para instalar un nodo emisor H al revés. Está todo invertido. No me pagan para arreglar los destrozos de Brett. Envíalo al almacén por un nuevo emisor, no a mí. Parker, fuera. ¡Ey! Ya me cansé de la incompetencia de Brett, ¿ok? Se las arregló para instalar un nodo emisor H al revés. Está todo invertido. No me pagan para arreglar los destrozos de Brett. Envíalo al almacén por un nuevo emisor, no a mí. Parker, fuera.